Entérate, 60 segundos, con Paulita. Productor de Venom, promete grandes planes para Spider-Man. Ruben Fleischer, director de la cinta de Sony, aprobó la idea de juntar a ambos personajes, porque según él, es el camino al que todo parece conducirlos. Ciudad de México será la sede de los primeros Spotify Hours. La ceremonia que premiará la música que se escucha vía streaming se llevará a cabo el 5 de marzo del 2020 y serán los usuarios de la plataforma quienes seleccionen a los ganadores a través de sus escuchas. Facebook lanza una aplicación que pagará a usuarios que respondan encuestas, llamada Viewpoints. Está reservado a personas mayores de 18 años de edad y que viven en los Estados Unidos, aunque podría lanzarse en otros países el próximo año. Google tendrá modo teléfono mínimo para reducir el uso del celular. Es la última incorporación al modo relajación de bienestar digital. Limita la cantidad de aplicaciones que puede utilizar el usuario por la noche. ¡Hasta la próxima!